Hoy, en aquí en Estucalle vamos a hablar de un militar general que fue gobernador e intendente de Cuyo en 1814. Además, creó el Ejército de los Andes con el que cruzó a Chile liberándolo junto a Perú, llevando adelante la hazaña militar más importante de nuestra historia. Algunos sitios testigos de esos tiempos son de los mayores atractivos turísticos de nuestra provincia. San Martín para mí fue el padre de la patria. Él cruzó los Andes con todo lo precario. Yo soy sanmartiniana, siempre lo tenemos que tener en lo más alto de nuestro país. San Martín fue el libertador. Hizo la libertad. San Martín le había solicitado el cargo al director supremo Gervasio de Posadas teniendo en cuenta la situación de Cuyo que era muy complicada, ya que los realistas amenazaban con invadir la región desde Chile a través de los pasos cordillaranos. Para ello, Don José creó un sistema de defensa que lograra impedir esos ataques. Desde Buenos Aires enviaron tropas para cumplir con ese objetivo. Durante su gobierno, San Martín desarrolló una organizada gestión civil. A pesar de tener en contra el marco de una economía de guerra y un inédito estado de militarización de la sociedad mendocina, logró reordenar las finanzas estatales, reactivar las industrias, generar otras nuevas y ejecutar obras públicas teniendo como fin el bienestar de la gente. Por ejemplo, una de las primeras acciones de gobierno fue transformar un paseo que había creado el cabildo local en 1808 al oeste de lo que era entonces la ciudad, en la actual área fundacional. Hizo plantar álamos, lo prolongó en dos cuadras y colocó bancos para los paseantes. La iniciativa tenía una doble estrategia, hermosear el recorrido y generar un nuevo espacio de sociabilización separado de la Plaza Mayor, hoy Pedro del Castillo, que en ese momento era uno de los centros de actividades comerciales y militares. Así nació la arboleda. Si bien los cuyanos fueron beneficiados por las obras del gobernador intendente José de San Martín, también vieron cómo su vida cotidiana cambió drásticamente cuando la región se convirtió en un taller de guerra a partir de agosto de 1816 cuando se creó el ejército de los Andes. Buenos Aires ayudó con la formación del mismo, pero la mayor parte de los fondos, la fuerza de trabajo, entre otros recursos, fueron aportados por Cuyo. A poco de partir a Chile a principios de 1817, el general le describió a Tomás Bodecruz, quien se encontraba en Buenos Aires, destacando que le faltaban salud, tiempo y dinero. Pero estamos en la provincia de Cuyo y todo se hace. No hay voces ni palabras para expresar lo que son estos habitantes. Y así, a más de 200 años de su paso por Mendoza, en la escenografía local todavía queda en pie gran parte de su legado. Después de liberar a los países vecinos, San Martín volvió a Mendoza con la intención de llevar una vida tranquila, pero por cuestiones políticas debió emigrar a Europa en 1823. Su salud poco a poco se fue deteriorando hasta fallecer el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. Sus restos descansan hoy en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Mendoza tiene su legado desde sus diferentes facetas, ya sea como político, gobernador, estratega, hombre de familia, simple y sencillo. En ese sentido, Mendoza lo tiene todo. Bien, llegamos al final del programa de hoy. ¿Y vos? ¿Sabés quién es tu calle? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.